El piano Él tocaba el piano y ahí empezó también a escribir las mesías y a algunas de esas poesías le puso música y las cantaba con la guitarra o con el piano Porque, por ejemplo, este libro El último libro es el otro, el que se llama Último Pueblo que es del año 76 que es un libro que, si ustedes quieren saber qué le pasaba a Daniel en la clandestinidad ese año ya durante la dictadura El último que escribió fue eso y fue durante el 76 Habla del golpe del 24 de marzo Habla de compañeros detenidos y torturados Este libro es de cuando tenía 17 17 años O sea que... Estaba terminando en el seminario Es el 74 ¿No? Terminando en el último año de su seminario 73, 74 habrá escrito este libro donde era muy distinto el 73 y 74 al 76 El 73 fue un año de mucha euforia militante como lo fue el 83 porque después de largas dictaduras cuando viene una apertura democrática se abre mucho a la militancia de los jóvenes pero desde el 73 fue un año lo anterior fue de resistencia o de lucha para que vuelva la democracia pero en el 73 ya había vuelto y en esa edad Daniel tenía 16, 17 años y empezó a escribir sobre sobre esto que ustedes estuvieron leyendo Nosotros ellos y un grito es muy interesante el... de todo un poco ¿no? de lo que nos pasa parece que hablara o de lo que pasaba y siempre su poesía habla de lo que pasaba En su cumpleaños todos sus compañeros le regalaban libros era el regalo que había que hacerle a Dani libros y entonces ahí estaba Walt Whitman, Neruda, Lorca A él le gustaba escribir poesía pero le gustaba escribir canciones no tuvo tiempo para desarrollar más todavía esa faceta y además no nos quedó pero él cantaba sus temas porque su referente musical era cerrado claro entonces era un... hubiese querido ser eso un cantante que escribe sus letras Él escribe en hojas de cuaderno y mi papá sí los tipeaba a Manco y como era peligroso fíjense lo que pasaba en ese entonces era peligroso tener ese material por las cosas que escribía Daniel y porque a Daniel lo buscaban quizás si la leían independientemente de saber quién era Daniel estos tipos ni se enteraban que era lo que decían pero como lo relacionaban con la persona que estaban buscando mi papá decidió ocultarlos toda la dictadura en el 93 Alejandro nos hace esta proposición que aceptamos nosotros nos dábamos cuenta que eran libros ah por la separación porque mi papá bueno los tenía como agrupados y por el tipo de papel y el tipo de letra porque no es que tenía el título no se llamaban los últimos poemas no eso sí se lo puso Manco se lo puso el editor los últimos porque bueno eran los últimos que teníamos nosotros nosotros elegimos estos son los últimos y estos son los últimos y se notaba que eran los últimos y los editó todos este sí tenía este nombre este porque lo presentó un concurso sí 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 este lo presentó en un concurso municipal o sea que este librito ya lo había armado y ya lo había presentado en un concurso y no sé si lo había sacado una mención como una edición casera todo pegadito no es nada desde ese día que te dije que eran los primeros días de febrero ahí fue la última vez que lo vimos y después supimos que en junio de ese año del 77 lo secuestraron a él y a Paula juntos juntos y nunca más supimos en esa época hace 13, 14 ya de edad ¿no? años claro se ofrece un resarcimiento económico a las familias por la desaparición de su familia como una indemnización claro Luis dice ante ese conflicto ético de alguna manera como vos decís cómo voy a recibir plata por la desaparición y más de esa manera no fue un accidente de auto sino que es algo que tiene que ver con la ética con la política entonces Luis dice bueno lo que se puede hacer y nos propone a mi mamá y a mí que lo cobremos pero que hagamos un lugar empecemos a trabajar como devolviendo a la sociedad ese dinero a través de un espacio abierto donde nosotros organizamos el tiempo pero la gente viene y trae sus propuestas y trabaja acá se generan fuentes de trabajo la radio esto fue desde el año pasado bueno un espacio abierto y una marca una marca una marca una marca de la memoria porque le pusimos el nombre de Daniel vieron que cuando se habla de un desaparecido y se lo nombra después se dice presente ahora y siempre y entonces Daniel está presente obviamente en nuestros corazones pero también está presente en la sociedad a través de este centro cultural y fundamentalmente creo que está presente a través de su poesía yo fui al juicio que se le hacía un cura que esté implicado en los crímenes de lesa humanidad que fue después acusado de estar implicado en esto donde declaraba mi tía que estuvo también desaparecía presa secuestrado durante dos meses después la soltaron y ahí la conozco a Nieca ¿no? que mi papá también la conoce a Nieca porque mi viejo era compañero de la secundaria de Graciela y me dice que tenía ganas de hacer un libro de poesías con los poemas de su hija entonces yo le digo bueno yo recién arrancaba a estudiar yo estudié ciencia política en la UBA y estaba con más tiempo era estudiante podía dedicarle tiempo un poesto y me interesaba entonces empezamos y me digo bueno quedamos un día en ir a la casa yo fui a la casa me muestra los poemas que tenía entonces yo pensé que me iba a encontrar con un librito de poesías que había que transcribir y de repente llego y me empiezo a sacar cajas y cajas y cajas y empiezo a abrir y no había poesías había de todo había pedacitos de libro de guardapolvos afiches del colegio y eso fue así porque cuando la detienen a Graciela Nieca va al departamento y recolecta todas las cosas que encuentra tiradas en el piso revueltas para vaciar el departamento y entonces en ese montón de cosas había que rescatar y tal es así que de cajas y cajas sacamos unas 70 poesías empezamos a transcribir a tipear una computadora después nos pusimos en contacto con una diseñadora gráfica que nos permitió incorporar los dibujos a las poesías para que no queden aparte porque la idea era como integrar un poco su Graciela a todo eso y poder implantarlo en el libro y finalmente después de un año y medio de trabajo logramos publicar el libro a través de la Universidad de La Plata la editorial de la Universidad de La Plata y lo de las fotos también nosotros la pusimos como para darle un poco de conocer a alguien porque uno a veces habla de la palabra desaparecidos y qué pasa detrás de eso es una palabra tan grande a veces abstracta entonces poder empezar a saber qué había detrás de eso quiénes estaban qué eran estudiantes como ustedes como yo cuando estudiaba en la Universidad y que nada dejaron este registro y que Graciela tenía nada más que 20 años cuando se la llevaron esa parecida lo interesante también es que digamos Graciela es una una chica más de las tantas que escribía poesías no era algo atípico en la época muchos chicos Tati Almeida publicó también el libro de poesías de su hijo era algo que se usaba mucho porque eran chicos que leían mucho y que les interesaba les interesaba dejar plasmado un poco todo esto en poemas y en poesías en libros ¿Por qué se llama El Pójaro? El libro Pójaro Sí, hay un poema porque ese poema me parece como muy poético y con mucho contenido también atrás digamos como no sé me parece un poema que podía sintetizar bien la imagen de una joven de los 70 comprometida como la Graciela y con un criterio también artístico y de percepción y de sensibilidad que también la describe la forma de reactar este poema Pintaba pájaros rojos rodeados de fuego que buscan cielos azules los cielos lejos Pintaba pájaros rojos que se parten en el cielo y él se partía con ellos que juegan con el tiempo y él jugaba con ellos Pintaba pájaros rojos rodeados de fuego que buscan cielos azules primaveras y él buscaba con ellos ayer el viento se los llevó bailando lejos ellos no fueron hoy sobre las baldosas muchos pájaros rojos buscan cielos azules rodeados de fuego Tan triste como una hoja se ve caer que pálida como una calle desierta la gente corre deprisa y ella despierta y grita quiero vivir quiero vivir con aquellos que me dejaron creer y sentada en la ceda espera que pase el tiempo que como un lamento gira en una tarde gris hay dolores que han perdido la memoria y no recuerdan que son dolores tenemos un mundo para cada uno pero no tenemos un mundo para todos soy de brisa perfumada que va tomando temporal he caminado 15 cuadras y recién empiezo a caminar si tampoco podemos contar cosas interesantes porque dijo Emanuel mismo no nos pasan cosas tan interesantes ustedes creen que no tienen una vida interesante si que no jugar al fútbol claro bueno ellas crian poesía es diferente nosotro contamos a veces boludeces ¿No te das cuenta? Nosotros estamos... ¿Y no puede ser que la parte de ella cuando escribieron podamos pensar lo mismo que ustedes? A ella le gustaba esto, a nosotros no nos gustaba. Nos cuesta un montón además expresarnos. Aparte tampoco, no sé, por ahí... Yo no escribiría cosas que me pasan en un cuaderno, me las guardo para mí. Bueno, yo es distinto. Yo dibujo, no escribo, dibujo. Dibujo lo que... Cuando me quiere expresar en algo, lo dibujo. Y si se transforma. Y vos ya ven, porque vos escribiste mucho en mi cuaderno. No sé, yo conté mi vida. Por eso marco las diferencias. Yo también tengo un montón... Yo tengo 28 años. Yo veo esas raíces y esa conectividad con la juventud del 70, pero yo soy, digamos... Otras búsquedas tengo diferentes, es lógico. Ustedes tienen otras diferentes a la mía y a la de Gaciela, pero no por eso son menos válidas, ni más aburridas, ni menos interesantes. Son otras, se van acomodando los procesos que vamos viviendo, que son diferentes. Soy Joel, vivo en La Plata. Tengo 16 años. Vivo con mi hijo. Mi hijo es tan separado del que yo tengo memoria. Tengo una hermana de 6 años, que la voy a ver todos los fines de semana. Juega Revy en el universitario. Soy Ana. Soy mucha ratana. Me gusta reírme. Me gusta que me hagan reír. Me gusta escuchar música, todo lo que da, me está limpio. Me gusta estar en la calle este día, salir a pasear, en el verano balear. Y me gusta cantar bajo las lluvias. Me gusta estar con amigos. No me gusta acabar de mal de mí. No me gusta lavar los platos. Odio que toque a mi esposa. No me gusta llorar a mi mamá. No me gusta depender de la gente. Odio cuando no entiendo algo. No me gusta cuando estoy discutiendo y por allá me pongo a llorar. No me gusta. No me gusta que mi hermanito... Odio cuando mi hermanito no me respeta. Y me molesta muchísimo. ¿Quién caminara bajo tu sol? Hoy libre es la ciudad.